Tecoyonji me llesurelo yo Janisa esi ka aloko takio Nanuzo kouti na kahuna zame tage terms Tecoyonji me llesurelo yo Janisa esi ka aloko takio Tatuta kouti na kahuna zame tageawi Aye tuzola na tuzola ni Ay luzola na tuzola na Oh ya ya trail Aye tuzola na tuzola ni Ay luzola na tuzola na Oh ya ya zola na ¡Gracias! 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 Panabamye ya 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 ¡Gracias! 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 Nalingi inda nalapa wete hoyo Ako pesa bato kitipe metu ya kolala ye Logo layo yesu matia o pesa Kinyana mitima ya bato nzambi Dande, dande, nazanda kisa ye Hapa yo, hapa yo, hapa yo Hapa yo, hapa yo, hapa yo Naba kisa peteo Kinyana teya hoyo, kombina biblena yo Hapa yo, hapa yo, hapa yo Naina imbalabante mbora, hapa yo Naina kala nakisa ye Naina kisa teya hoyo, hapa yo Nalingi inda nalapa wete hoyo Ako pesa bato kitipe metu ya kolala ye Nalingi inda nalapa wete hoyo Ako pesa bato kitipe metu ya kolala ye Nalingi inda nalapa wete hoyo Ako pesa bato kitipe metu ya kolala ye Nalingi inda nalapa wete hoyo Ako pesa bato kitipe metu ya kolala ye Nalingi inda nalapa wete hoyo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que je ne sois pas Gouverne et honte Tous les jours dans ma vie Dans ma vie Dans ma vie Un ami fidèle Je me confie à toi Tous les jours dans ma vie Dans ma vie Dans ma vie Fais-moi connaître Les chemins Apprends-moi comment marcher Dans ta vérité Enseigne-moi tes voies Et instruis-moi Car tu es le Dieu de mon salut En toi j'espère tous les jours Tourne-toi vers moi Tourne-toi vers moi Et fais-moi ta croix Et car elle fais-moi Comme elle Et je mets Dans ta vérité Enseigne-moi tes voies Et instruis-toi Car tu es le Dieu de mon salut En toi j'espère tous les jours En toi j'espère tous les jours Enseigne-moi tes voies Et instruis-moi Car tu es le Dieu de mon salut En toi j'espère tous les jours Je l'espère tous les jours Oui mon Dieu J'espère tous les jours Je l'espère tous les jours Tu es mon Dieu Je l'espère tous les jours Tourne-toi vers moi Et fais-moi Je l'espère tous les jours 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Apasi, 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 apasi Kolongola baze miko pumbwa na mutu Engande ndokina sinisafa mina ngayoyo Napandama bana, baby, sabanebele Ama yako mina, nangande makila bato Bile ya koli ya heko mamisunya bato Yang nalina, minamda yeba nyingai Zambi, nangda, yoka nga mawa 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 Bahuwao, neyo, sukite Iyo kanisekini, nzambi, neyo, nkoko na iyo Tope, yuzu, muningano, na lisa Uuuu, kolongola baze mba la manzini Kupasa bala katumondoki Kupanza mba la angana Ima ooo Ika, tika, tika, okutio lo vye zamoke Azoo merite kofa na suga lamboka Bala pideyo, loko la mwoso na israele Yomba na naone niwate Ima ooo Ima ooo Ima ooo Boya kakotala papa, batoba kondanenga yo Maezye sobanye Balobyo kolimbi sangante Dambembalobi yobwaki ngako baka yo Eimogili yekateri ngayetube Mpapayo lobi ninyue 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!